Este año será muy especial para el vive latino, pero no sólo porque cumplirán sus primeros 20 años de existencia, sino porque además celebrarán con artistas como Óscar Chávez o Javier Batiz que formarán parte de este festival por primera vez, así como otras bandas como Liquids que se despedirán de los escenarios en el marco de esta edición. Durante una breve entrevista con el Sol de México, Chávez compartió su emoción por integrarse a «Me da mucho gusto que la gran mayoría son bastante más jóvenes que yo, son de generaciones posteriores a la mía y me da gusto que me invisten», dijo si adelantar detalles de lo que se verá en su participación durante este festival. ¿Fuiste al primer Vive Latino? Ahora podrás comprar boletos a sólo 180 pesos. Jordi Puch, director del Vive Latino, destacó que «el festival ha crecido año con año». Dijo que lo importante es que sigan surgiendo bandas pues mientras haya materia prima nuestro trabajo es más sencillo y en estos 20 años siempre ha habido de dónde escoger. Por su parte, Liquids, ¿quiénes? Se despedirán de los escenarios en este festival, recordó cómo el Vive Latino les apoyó desde un principio. Este festival, nos abrió las puertas hace 20 años y decidimos tomar este escenario para despedirnos con todos nuestros amigos y la gente que nos vio hace dos décadas cuando éramos unos adolescentes con un sueño. Para la edición número 20 del Vive Latino se espera la presencia de 80 bandas provenientes de 11 países. Entre los actos principales destacan figuras como Café Tacba, Enrique Bumburi, Caifanes, Editors, Santana, Fobia, Foals, El Tri, Corn, Juanes, El Regreso a México de Escape y Snow Patrol, entre muchos otros. Para celebrar el vigésimo aniversario del Vive Latino se lanzará un libro que reúne archivos documentales sobre las diversas ediciones de este festival. El material, curado por Rafael Lafarga, incluirá también fotografías a través de las que se contará la historia de este encuentro musical. Gossip Carlos Santana regresa a México para inyectar ánimo con Su música por primera vez, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, como también se le conoce, tendrá un espacio dedicado a la lucha libre, donde se realizará el campeonato Vive Latino donde competirán algunos luchadores profesionales como La Parca, Psycho, Clown, Argenis y Averno, entre otros. Además se ofrecerán exhibiciones y clases para aprender esta actividad, como ya es tradición. También se realizarán proyecciones de documentales que forman parte de Ambulante. Entre ellos se encuentran Almost Fashionable de la banda, Travis que filmó en México, Bad Reputation, Joan J.E.T.T. y Gimme Danger de Iggy Pop. Asimismo permanecerá La Carpa Casa Comedy, donde algunos estanduperos como Manu Nieto, El Diablito o Capo Pérez se presentarán para ofrecer un show a los asistentes.